El Ministerio de Economía anunció las nuevas variaciones en los precios de referencia de los combustibles que estarán vigentes del 23 de diciembre de 2014 al 5 de enero del 2015. La gasolina regular disminuirá a 32 centavos, la gasolina especial bajará a 32 centavos, mientras que el diésel 31 centavos. Con esas variaciones los precios de referencia serían la gasolina regular 2 dólares con 80 centavos, la gasolina especial 3 dólares y el diésel 2 dólares con 89 centavos. Recuerde, estas variaciones están vigentes del 23 de diciembre al 5 de enero del 2015.